Veamos lo cínico que es TikTok. Me ha eliminado este video donde yo estaba leyendo un extracto de un libro titulado El libro oculto de los mazones, aquí lo tengo, donde nos habla de los planes de la ONU y el nuevo orden mundial. Este libro nos habla de una investigación que se había realizado de parte de un sacerdote belga, filósofo y teólogo, el padre Michel Choyens, donde él nos revela en un libro titulado La cara oculta de las Naciones Unidas, los planes de la ONU. Pero lamentablemente todo el tiraje de ese libro fue comprado por alguien que no quería que se difundiera el libro ya que estaría poniendo en peligro los planes de la ONU. Y yo grabé un video leyendo este libro, el libro oculto de los mazones, donde nos habla de esta investigación que se había realizado. Y TikTok no le pareció nada bien y lo eliminó. ¡Qué casualidad! Para las personas que quieren ver el video, lo pueden encontrar por YouTube, por Instagram o por Facebook. Vayan a ver ese video y dense cuenta lo que la ONU piensa hacer con la famosa Agenda 2030, que no es más que una dictadura, en pocas palabras, es el culmen del marxismo. Vean cómo se vive en Cuba, vean cómo se vive en Venezuela, eso es lo que nos trae el nuevo orden mundial. Compartan este video y vayan a ver ese video que TikTok me ha eliminado. Gracias. 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 Gracias.